Hola, ¿cómo están? Bueno, paso por aquí porque muchas me preguntaron sobre el profesorado de Belly Dance. Entonces, les quiero dar como datos concretos debido a las preguntas que he recibido. El profesorado de Belly Dance lo pueden realizar, digamos, a partir de los conocimientos que ustedes tengan. No es necesario iniciar desde el principio, desde el primer año, desde el primer módulo, sino que podrían iniciar desde el segundo, tercero, cuarto o hasta incluso quinto. Así que, bueno, pueden comenzar cuando ustedes deseen. También comentarles que las clases son todas pregrabadas, no hay clases en vivo. Así que las pueden ver a las 3 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde, cuando ustedes quieran, ¿sí? Y las pueden repetir las veces que quieran. Todas mis clases tienen acceso ilimitado. Obviamente, dependo de la plataforma de YouTube y también de su copyright, digamos, de lo que es el copyright de las canciones. Porque saben que eso cambia en cualquier momento. Pero, digamos, siempre se busca la forma, ¿sí? Y si no, estarán cargadas las clases en Google Drive o se las envió también por WeTransfer. Es decir, el material no se pierde. En lo que son los contenidos, tienen clases teóricas, clases prácticas. Vamos trabajando diferentes temáticas en cada año, en cada módulo. Muchas hacen varios años, varios módulos en un solo año. Por ejemplo, he tenido alumnos que han hecho primero y segundo, han hecho primero, segundo y tercero, ¿sí? Entonces, bueno, eso va a depender siempre de los tiempos que cada una tenga para estudiar y para dedicarse. Los exámenes son siempre aparte, con un costo aparte, más allá del costo del módulo completo, ¿sí? Del año completo. Ustedes adquieren todas las clases juntas y las van estudiando a sus tiempos. Y también recuerden que tienen incluido gratis una tutoría de 40 minutos para que veamos las dudas de todas esas clases. Los exámenes son exámenes en vivo a través de Zoom o Google Meet. Es decir, elegimos una plataforma para hacerlos en vivo, que a cada uno, digamos, lo que a cada una le quede más cómodo. Y, digamos, tienen la parte teórica en donde tienen que responder preguntas. Y tienen la parte práctica en donde tienen que, bueno, presentar diferentes coreografías o improvisaciones. A veces, debido al internet, les pido directamente los videitos grabados y yo las veo tranquilas. Y eso, bueno, después nos ponemos de acuerdo con cada una. Como novedad para el 2024, vamos a tener clases con nuevos profes. Profes invitados aquí en Escuela Chedriel. Así que, bueno, estén siempre atentos a mi Instagram. Y también a la comunidad de WhatsApp, sí, que se pueden sumar por aquí debajo. Me mandan WhatsApp y las agrego para que reciban toda la info para este nuevo año 2024. A full de danza. Y, bueno, ya para culminar con esta explicación, y ya me voy yendo, del profesorado de Bellidance, decirles gracias por la confianza en mi guía. Y, bueno, comentarles también que, más allá de llevar el bellísimo y honorífico título de mi maestra Saida, también mi estilo del Bellidance argentino, digamos, se fue un poco más al Bellidance espiritual. Gracias a mi otra maestra, Marina Barrio Nuevo, de quien estoy certificada en Historia del Bellidance, que me hizo conocer esta otra visión que, actualmente, debido a mi volada de pelos, vamos a decirlo así, como un hacho, me siento más atraída y es un poco lo que llevo en cada clase. Así que, las espero con todo mi amor.